Joker Folia Dux es la esperada secuela de la película de Joker de 2019, una película que fue todo un fenómeno social capaz de generar más de mil millones en taquilla a pesar de su clasificación R. Con 10 nominaciones al Oscar irrumpió y rompió estándares que la posicionaron ya como una de las películas de superhéroes más icónicas de todos los tiempos. Y aquí, después de 5 años, estamos de vuelta para su secuela. Con una ovación de casi 11 minutos, la película ya fue exhibida en el Festival de Cine de Venecia, donde grandes críticos ya han podido verla y han compartido sus primeras críticas y sensaciones. Y en este video, la recopilaremos, porque pues la verdad, estoy muy emocionado. Empecemos. Primero, ¿está a la altura de las expectativas? La esperada secuela de Joker 2019 es tan desquiciada y emocionante como cabría esperar. Al incorporar canciones y bailas en la línea de un musical de rocolas, el cineasta Todd Phillips le da al Joker de Joaquin Phoenix un tipo diferente de pavoneo, uno que es más mediativo y menos violento de lo que se esperaría de la secuela de una de las películas con clasificación R, más taquillera de todos los tiempos. Nada se compara con el fenómeno original de 2019, pero Joker, folía Dux, hace un trabajo excepcional al seguir con una película de cómics imaginativa como ninguna otra. Joaquin Phoenix y Lady Gaga protagonizan un musical de rocola agrietado, pero no deja que Joker sea lo suficientemente Joker. El concepto es audaz, pero la ejecución no lo es tanto en una película que da un paso atrás ante el peligro de Joker. Ok, y algo dividido, vamos con las actuaciones. Phoenix, una vez más, ofrece una actuación digna de premio. Esta vez es fascinante verlo comprometerse por completo con el personaje del Joker, lidiando con la dualidad de Arthur y el Joker como nunca antes. Dorian Parks, The Geeks of Color. Gaga es una presencia convincente en vivo, dividiendo la diferencia entre afinidad y obsesión. Dave B. Ronny en Hollywood Reporter. Phoenix ofrece una actuación magistral, esta vez más controlada y contenida a medida que profundiza el psique de Arthur y muestra su impresionante voz, Emma Sassick en MVP. Lady Gaga es igualmente buena como Harley, lo que provoca una química palpantemente loca con Phoenix. Matthew Turner en N.M.I. Phoenix está fantástico una vez más como Arthur, ofreciendo una actuación convincente y notablemente física que se tambalea al borde de la locura en todo momento. Es simultáneamente escalofriante e inesperadamente conmovedora. El mismo Matthew Turner. Gaga no llega a la manía de que Harley Quinn debería tener, pero aún así da un golpe donde cuenta, escribe Kyle Anderson. Si no supera su papel ganador del Oscar en Joker, al menos encuentra una manera de llevarlo en una dirección diferente y totalmente sorprendente. Pete Hammond, The Deadline. La actuación musical de Gaga fue increíble. Gaga nunca tiene la oportunidad de hacer lo que hizo en Nación Estrella, atrapar a la audiencia con su éxtasis. Owen Gleybar para Variety. Pasemos a ver cómo se destaca como musical. Los elementos musicales de la película son fenomenales. La actuación musical de Gaga fue increíble. Catalina Combs. Los números musicales de Joker Folia Dubs están bien interpretados y son increíblemente entretenidos. Ben Rolfe para Disco sin Philips. Philips no permite que los aspectos musicales se parezcan al estilo de la mayoría de musicales de la época en que Arthur probablemente los vio o escuchó mientras crecía. Pete Hammond en Deadline. Siento que si la película iba a ir a por números musicales, debería haber ido a por todas. Kyle Anderson. Si bien es un musical de rockolas cuyas selecciones de canciones van desde Stevie Wonder hasta los estándares de MG AIM, está perversamente dedicado a eliminar tanto placer como sea posible de sus números de canciones y bailes. Alison Wilmore para New York Magazine. ¿Y la banda sonora? La banda sonora de Joker Folia Dubs me mantuvo enganchado al borde de mi asiento y a veces mordiéndome las uñas. Catalina Combs. Hildur Gundantur vuelve a cocinar con otra banda sonora sobresaliente que eleva la película. Dorian Parks para Freaks of Colors. La profunda banda sonora de Hildur Gundantur es lo suficientemente pesada como para dejarte boquiabierto, acechando en las sombras de cada melodía romántica o momento agradable. Escribió Luke Hicks. Ok, la fotografía. Laurence Sherr regresa como director de fotografía para la secuela y una vez más hace todo lo posible. Su iluminación es rica, su encuadre es arco, sus alegorías a menudo son dolorosas en tu rostro. William Viviani de The Grave. La cinematografía de la película hace un trabajo fantástico al capturar la atmósfera arenosa y opresiva de la ciudad gótica, reflejando perfectamente la batalla de Arthur hacia la locura. Dorian Parks en Freaks of Colors. ¿El guión es bueno? El guión es más comedido y menos sensacionalista que su predecesor, lo que funciona bien con los temas en cuestión. Ben Rolfe para Disco sin Film. Es una historia sorprendentemente mucho más madura la que Phillips y Scott Silver han creado para esta secuela, continuando ofreciendo algo completamente nuevo con el ya agotado género de los cómics. Emma Sassick de NBP. Salí de la proyección sintiendo que era una vergüenza que no me interesara a ninguno de los personajes femeninos de esta película. Catalina Combs. Para una película de dos horas y cuarto, Folia Dog se siente narrativamente un poco delgada y a veces aburrida. David Rony en Hollywood Reporter. Ok, esto es curioso. ¿Cómo se compara con la primera película? Phillips y Silver han entregado lo último que nadie esperaba. Una película de Joker socialmente responsable que encuentra una manera intrigante de explorar las consecuencias tanto dentro como fuera de la pantalla de la primera película. Matthew Turner en N.M.I. A diferencia del original, que encuentra un heroísmo perverso en los fracasos de Arthur Flex, Folia Dog se redonda la apuesta por lo patético que es y siempre lo fue. William Viviani de Death the Grab. Aunque termina siendo tan estridente, laboriosa y a menudo tediosa como la primera película, hay una mejora. Peter Bradshaw para Guardian. Y sí, esas son las primeras críticas de Joker Folia Dog. Son tanto divisivas, por no decir catastróficas, para una película que costó 200 millones de dólares en hacerse. De hecho, debutó con calificación podrida en Rotten Tomatoes y al menos eso prende las alarmas en Warner. Lo positivo es que eso pasó exactamente con la primera película y por qué no podría pasar también con esta. Igual, lo importante es el público y su recepción taquillera. Queda ahora menos de dos días para que se estrene la película y estoy súper emocionado. Me dará totalmente igual y le iré a ver con ganas de decir, sí, esto es cine. Yo soy el Pato Nocturno y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!